Este nuevo debate al parque, cumpliendo una cita más, promoviendo la democracia a través de Telemedellín, periódico Cubo y Cubo Radio, para que ustedes conozcan las principales propuestas de los candidatos a los cargos de elección popular. Cómo no, el primer cargo más importante del departamento, el gobernador de Antioquia, saldrá, el próximo gobernador de Antioquia, saldrá de estos ocho candidatos que tenemos hoy acá en este set de debate al parque. Saludo a quienes se conectan a partir de esta hora en directo y hasta las 11 de la noche con las redes sociales del periódico Cubo, con la señal de Cubo Radio a través de los 830M y por supuesto con la señal de Telemedellín en las diferentes plataformas. Mauricio Palacio, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a este nuevo debate al parque. Buenas noches, Oscar, buenas noches a todos los televidentes, a los radioescuchas de los 830M de Cubo Radio y por supuesto a los que nos siguen en directo también por la señal de Facebook Live, obviamente en las redes sociales tanto de Cubo como de Telemedellín. Buenas noches, señores candidatos, bienvenidos a esta cita con la democracia. Para hoy tenemos entonces el turno para los ocho candidatos a la gobernación de Antioquia. Algo que por supuesto como realizadores y organizadores de este espacio nos pone muy felices porque es la primera vez en uno de estos debates que participan los ocho candidatos inscritos. Les recordamos a quienes se conectan a esta hora a través de la señal de Telemedellín que desde este momento la señal tiene el sistema de close caption para que las personas con alguna discapacidad auditiva también puedan estar enterados de lo que está ocurriendo en este debate. Nos acompañan entonces, Mauricio, los ocho candidatos. Son ellos Iván Mauricio Pérez, Iván Mauricio Pérez Salazar del Movimiento Compromiso Ciudadano, Juan Camilo Restrepo Gómez del Partido Conservador, Mauricio Tobón Franco del Movimiento Tú Puedes, Juan Esteban Mejía Arboleda de Colombia Justa Libres. Nos acompaña también Juan Felipe Palau Ángel, candidato del Polo Democrático y de la Unión Patriótica, Aníbal Gaviria Correa del Movimiento Es el Momento de Antioquia y de los partidos Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Alianza Verde y Partido de la U. Nos acompaña Andrés Felipe Guerra Hoyos del Centro Democrático y Rodolfo Andrés Correa Vargas de la Alianza Social Independiente. Muy bueno tener a los ocho completicos. Están sentados además en el orden que quedaron ubicados en el tarjetón ya oficializado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y de esa manera se les irá a preguntar. Y para que vayamos entrando en toda esa materia, señores candidatos, les recordamos que en pantalla tienen ustedes un minuto. Ese minuto es clave durante todo el debate ya que es el tiempo que tendrán para cada una de sus respuestas. Apenas termine ese tiempo, paulatinamente en producción se les va bajando el volumen a sus micrófonos para poder darle continuidad al debate. Les recordamos también que abordaremos cuatro temas principales. Son ellos seguridad, infraestructura, el tema de Hidroituango y también el tema relacionado con la fábrica de licores de Antioquia. Antes de eso tendrán también su minuto para que se presente cada uno de ustedes y dando pues como una pequeña hoja de vida de su trayectoria política. Y al final también obviamente tendremos su minuto para poder despedirnos y también por qué no dar ese último invitación para que los electores puedan depositar el voto por cada uno de ustedes. Entonces entrando en materia, Oscar. Sí señor, pero antes de entrar en materia una invitación para los televidentes, oyentes y lectores. Si quieren participar de este debate utilicen en redes sociales el hashtag numeral debate al parque. Y se nos había olvidado. Obviamente entre todo esto están las preguntas corchadoras que espero que hayan estudiado pues bastante. Pero no son corchadoras, hombre. Porque los candidatos a la alcaldía... Son preguntas de cultura general. Pero los candidatos a la alcaldía estuvieron más o menos enraditos con eso. Pero bueno, estuvo divertido ese jueguito. Pero los de la gobernación están muy juiciosos. Me enteré por ahí que estuvieron estudiando todo el día sobre la historia de Antioquia. Vamos a ver cómo les va. Entonces para entrar en materia con este minuto de presentación de los candidatos, saludamos al señor Iván Mauricio Pérez Salazar del movimiento Compromiso Ciudadano para que en su minuto se presente a la ciudadanía. Muy buenas noches. Soy Iván Mauricio Pérez Salazar. Soy candidato a la gobernación por el movimiento Compromiso Ciudadano. Movimiento que lleva ya 20 años participando en política. Que ha ejercido la alcaldía de Medellín en dos ocasiones. Y la gobernación de Antioquia en una. Con destacadísimos resultados. Entré en política por la inconformidad. Por la indignación que me causa que la corrupción nos robe las oportunidades. Los recursos, la esperanza. Soy administrador de negocios. Tengo maestría en economía en Londres. Y maestría en paz y en conflictos en Australia. He sido director del Banco de las Oportunidades en Medellín. También secretario de Desarrollo Social. Así como secretario de Hacienda. También he sido gerente de la IDEA en la gobernación de Antioquia. Creo que Antioquia es un territorio con muchas capacidades, muchas posibilidades. Pero muy desigual. Y con empleo, educación, emprendimiento y encuentro. Vamos a hacer que las cosas pasen. Muy bien, muchas gracias al candidato Iván Mauricio Pérez. El turno entonces para Juan Camilo Restrepo Gómez, candidato del Partido Conservador. Muy buenas noches a todos los televidentes. A usted, Óscar, a Mauricio, al resto de candidatos. Y por supuesto, les habla Juan Camilo Restrepo, candidato a la gobernación de Antioquia por el Partido Conservador. Soy un joven que nací y me crié en Medellín, 40 años de edad. Soy abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana con especialización en legislación tributaria. He ejercido cargos como lo pide el liderazgo del siglo XXI, tanto en el sector público como viceministro de este país y ministro encargado. He sido también en el sector privado y he ejercitado varios cargos. El último como presidente de Augura, Asociación de Bananeros de Colombia. Estoy casado con Paula Andrea Gómez Franco. Estamos esperando a Pedro Juan, que hoy cumple 22 semanas de gestación. Soy un joven trabajador y pro vida y defendo la institucionalidad. Muchas gracias, señor Juan Camilo. Cue el turno para el candidato Mauricio Tobón Franco. Movimiento Tú Puedes, buenas noches y su minuto. Muchas gracias, Mauricio. Un saludo muy especial para usted, para Oscar, para los candidatos y para todos los televidentes. Soy Mauricio Tobón, soy economista. Tengo 45 años. Mi vida ha estado entre el sector privado y el sector público. Mi vocación por lo público me ha llevado a ser concejal de Medellín, gerente de la IDEA. Y ahora, con cientos de miles de ciudadanos, me inscribí para la gobernación de Antioquia. Represento a los independientes, a los ciudadanos que se cansaron de los partidos políticos tradicionales, de la vieja política, donde se desconectaron estos de los ciudadanos y solamente piensan en repartirse el Estado y sus recursos en favor de sus intereses. Yo represento a los 6 millones de antioqueños que queremos que los recursos públicos se manejen de forma transparente, de forma honesta, que se asignen teniendo en cuenta las prioridades de los antioqueños. Cuando llegue al despacho del gobernador el 1 de enero del 2020, no voy a llegar con los patriarcas, con cuatro partidos políticos, con 100 contratistas. Voy a llegar con todos los antioqueños a gobernar Antioquia. Muchas gracias al candidato Mauricio Tobón Franco. El turno ahora entonces para Juan Esteban Mejía Arboleda, candidato de Colombia a Justa Libres. Gracias. Soy Juan Esteban Mejía. Un saludo para todos los antioqueños. Soy un hombre antioqueño nacido en la ciudad de Medellín, teólogo. Soy también especialista en gerencia educativa. Soy también magíster en educación. Tuve la oportunidad de estar en la Secretaría de Educación Departamental como subsecretario y fui el gestor del programa de gratuidad educativa en el departamento. Gobernaré con la Constitución y gobernaré con la Biblia. Soy un cristiano para todos los antioqueños, pro vida, defiendo la familia, defiendo los hijos. Defenderemos de manera especial la naturaleza del ser. Nos centraremos en esta oportunidad y le pediremos a los antioqueños que nos permitan estos cuatro años trabajar por la familia para que la esencia fundamental de la familia pueda sentir y decir que hay un antioqueño, que hay un gobernador que prioriza la familia del ser en torno al desarrollo de toda esta sociedad. Dios bendiga Antioquia. Muchas gracias, señor Juan Esteban. El turno para el candidato Juan Felipe Palau Ángel, del Polo Democrático y de la Unión Patriótica. Bienvenido. Cordial saludo. Soy Felipe Palau y quiero ser el gobernador de todas y todos los antioqueños. Nací en Medellín, tengo 54 años, soy papá de un niño de cinco, arquitecto de la Universidad Nacional con estudios en planeación y seguridad pública. Son ya más de 26 años alternando mi vida profesional con el activismo político y el servicio público. Se me conoce por dos grandes temas, gestión prospectiva del territorio, seguridad, convivencia, paz y derechos humanos. Fui secretario de gobierno de Medellín, director del plan congruente de paz de Antioquia, asesor de la Consejería Presidencial para Medellín y consultor de la cooperación internacional. Soy el candidato de la gran coalición por Antioquia de la política alternativa y las nuevas ciudadanías libres. Con el aval de Colombia Humana, Unión Patriótica y el Polo Democrático Alternativo, somos la alternativa a los mismos con las mismas. Vamos a oponernos a un régimen que nos quiera regresar al pasado y vamos a proponer un nuevo pacto social de construcción de futuro. Somos la alternativa. Antioquia viva. Muy bien, muchas gracias al candidato Juan Felipe Palau. El turno ahora para Aníbal Gaviria Correa del Movimiento Es el Momento de Antioquia y el apoyo de los partidos Cambio Radical, Liberal, Alianza Verde y Partido del Agua. Buenas noches, un saludo de todo corazón para todos los antioqueños y antioqueñas. Saludo a los periodistas, a los compañeros de debate. Soy Aníbal Gaviria Correa. Tuve el honor inmenso, los dos honores más grandes que he tenido en mi vida, ser gobernador de Antioquia y ser alcalde de Medellín. De hecho, al volver a esta sede de Telemedellín, tengo que recordar con inmenso cariño que la construimos en nuestro gobierno en Medellín, así como en nuestro gobierno de Antioquia construimos igualmente la sede para Teleantioquia. Y lo que vamos a seguir buscando para Antioquia es seguir trabajando por los aspectos fundamentales a los que hemos dedicado nuestra vida como servidores públicos. La defensa, la protección y la honra de la vida, la búsqueda de una sociedad más equitativa y la transparencia en el servicio público. Muchas gracias, candidato Aníbal. Señor Andrés Felipe Guerra Hoyos, del Centro Democrático. Bienvenido, su minuto. Bienvenidos, un abrazo a todos. Saludo a Medellín, Antioquia, a mis siete compañeros, a los periodistas, a toda la gente de Telemedellín. Este es un momento deseado, esperado, dulce. Hace 46 meses fui candidato a la gobernación. Aceptamos nuestra derrota y le dijimos a Antioquia que seguiríamos preparándonos, escuchando, entendiendo, aprendiendo del territorio. Hoy, Andrés Guerra se presenta como candidato del Centro Democrático a la gobernación nuevamente. Soy comunicador social. Tengo una maestría en gobierno y políticas públicas en Eafil. Trabajé siete años en el gobierno del doctor Álvaro Uribe, del 2002 al 2009. Creamos la oficina de la Colombia Profunda. Fui diputado de Antioquia en el periodo 2012-2015. Y aquí estoy nuevamente, le cumplí a Antioquia. Soy nuevamente candidato a la gobernación de Antioquia con un sueño que tiene blanco y verde. Muy bien, muchas gracias al candidato Andrés Guerra. Finalizamos esta ronda de presentación con el candidato Rodolfo Andrés Correa Vargas de la Alianza Social Independiente. Buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí, sobre todo porque estos espacios generalmente han estado reservados para otro tipo de personas. Hijos de ministros, de embajadores, de registradores. Yo, en cambio, Rodolfo Correa, soy hijo de un policía y una ama de casa. Soy un profesor universitario que quiere ser gobernador de Antioquia porque está comprometido y está consciente de que Antioquia necesita un gobierno de mano firme. En los actuales sucesos de violencia y de inseguridad necesitamos un gobierno que recupere la autoridad en los territorios, que regrese la institucionalidad y que combata a los criminales absolutamente de frente. Este es el momento para que Antioquia tenga un gobierno de autoridad y ese es mi compromiso. Muchas gracias, señor Rodolfo. Y bueno, se les había dicho, llegó el momento que todos esperaban las preguntitas claves que ponen picante a este debate al parque. Estas preguntas, Mauricio, básicamente porque además han generado bastante reacción por parte de los candidatos, del público, de los ciudadanos. Lo que buscan es que todos refresquemos un poquito la memoria de cuando pasamos por el colegio, cuando veíamos geografía, ciencias sociales y en este caso vamos a tener un juego. En la pantalla ustedes van a ver ocho números. Cada candidato va a elegir un número. Pero inmediatamente se va a voltear el número con una pregunta de Cultura General, acto seguido, con fuente oficial. Miraremos la respuesta para ver cómo estamos ahí en esa época por la que ya pasamos hace algunos años en la época de colegios sobre Cultura General. Esto lo hemos denominado nosotros la pregunta rompehielos, para que ya entremos en materia con los temas gruesos que nos convocan esta noche. Comenzamos entonces este juego de preguntas con el señor Iván Mauricio Pérez. Un número de los que aparecen en pantalla, por favor. Listo, a ver si nos acordamos. El número uno. El número uno. Le apuntó al número uno además porque está de número uno en el orden en el que inicia y en el tarjetón además. La pregunta dice, candidato Iván Mauricio, ¿cuáles son los tres afluentes hídricos más importantes de Antioquia? El río Magdalena, el río Cauca y el río Trato. Hombre, muy bien. Según el dato entregado por www.antioquiadatos.gov.co, tres de los afluentes más importantes son el río Magdalena, el río Cauca, el río Trato, pero también se le suman el río Nechí, el río Sinú, el río Nare y el río León. Correcto. El señor Juan Camilo, un número por favor. El número siete. El número siete. A ver, pasemos la hojita. El número siete. Dice la pregunta, ¿quién compuso la música del himno antioqueño? Epifanio Mejía en el año 1865. ¿La música, candidato? La música. Parte de la transparencia es no inventar. Es decir, no sé. La letra del himno antioqueño, que es además nuestra canción madre, la compuso efectivamente el maestro Epifanio Mejía, oriundo del municipio de Yarumal, pero la música, que es lo que dice la pregunta, la compuso Gonzalo Vidal, nacido en Popayán, además. ¿Sabían ustedes? Nacido en Popayán. Payanes, sí, señor. Continuamos, Mauricio. Por supuesto. Candidato Mauricio Tobón. Bueno, yo estoy en el tres, me quedo con el número tres. Bueno, vamos al tres entonces, por favor. Dice, ¿a cuál municipio se le conoce como el Balcón Verde de Antioquia? Bueno, pues Antioquia está lleno de verde, pero el Balcón Verde es el municipio de Nariño, Antioquia. Perfecto. Míreme la sonrisa. Claro. Míreme la sonrisa. Tierra natal. Es de la tierrita, entonces... Sí, hombre, por supuesto. Saludos a los nariñenses. La propusieron y yo no tuve problema en que la dejara. Correcto. Muy bien, señor Mauricio Tobón. El señor Juan Esteban Mejía. El claro, el número cuatro. El número cuatro. La pregunta dice, doctor Juan Esteban, ¿en qué municipio de Antioquia, escucha bien la pregunta, ¿en qué municipio de Antioquia queda la reserva de los indígenas en Veracatíos? ¡Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra, no lo sé! Muy bien. Muy bien. Muy bien. La reserva de los indígenas en Veracatío queda ubicado en el municipio de Dabeiba, en el occidente de Antioquia. Muy bien. El turno, señor Juan Felipe Palau. El cinco, me quedo con el cinco. El cinco. Vamos a pasar también la agita para el pastelito. Dice la pregunta, ¿cuáles son los límites del departamento, señor Juan Felipe? Bueno, arranquemos por nuestro mar, el mar Atlántico, el departamento de Córdoba. Hacia el sur estamos con el Chocó, estamos también con Rizaralda y también limitamos con Caldas y hacia el Magdalena Medio con Santander. Sí. Pues le pegó algunos. Le pegó algunos. Le pegó algunos. Al norte, al norte, nuestro departamento limita con el mar Caribe, con el departamento de Bolívar, que no lo mencionó doctor Palau, con el departamento de Sucre y efectivamente con el departamento de Córdoba. Al occidente, ahí nos ubicó el Chocó donde no era, al occidente limita con el departamento del Chocó, al sur limita efectivamente con los departamentos de Rizaralda y Caldas y al oriente con los departamentos de Santander y Boyacá. Saludo a todos esos oyentes y televidentes que están allí en los departamentos vecinos. Muy bien, su turno, señor Aníbal Gaviria. Pues hombre, me crees y le digo que me sabía casi todas las anteriores. Hombre, ya. Vamos a ver. Le hubieran tocado. Vamos a ver. Démosle con el 6, démosle con el 6 que es donde estamos. El 6, Oscar. ¿Cuántos corregimientos tiene el departamento de Antioquia? Pues hombre, me sé las de los municipios que son 125 y los he recorrido más de 700, 800 veces. Cuando estuvimos en la gobernación hicimos precisamente un libro sobre los corregimientos de Antioquia. Y la cifra exacta no me la sé de memoria, pero yo diría que están entre 400 y 500. Vamos a ver cómo estamos. Además, doctor Aníbal, porque los corregimientos son esos pueblitos pequeños a los que además la gente les tiene mucho cariño y quienes son de allí los quieren, como si fueran sus propios municipios. Según el último dato de Planeación Departamental, de la Secretaría de Planeación Departamental, Antioquia tiene 296 corregimientos. Señora Andrés Guerra. El 2. El 2. Vamos para el 2. Entonces, dice la pregunta. ¿Cuál es el municipio más joven del departamento? Pero una claridad, además, en esa pregunta. Qué pena, candidato. ¿Cuál es el municipio más joven de Antioquia en ser erigido? Erigido. Creo que es el municipio del suroeste La Pintada. Muy bien. Punto. Muy bien. Fue elegido el municipio de La Pintada como el municipio más joven de Antioquia en el año 1997. Fue el municipio 125 del departamento. Terminamos entonces el juego de preguntas con el señor Rodolfo Andrés Correa. Le tocó el número 8. Dice la pregunta entonces. ¿Cuál es la subregión de Antioquia con menor número de habitantes? Magdalena Medio. Magdalena Medio. Es de ciento, permítame que me perdí aquí un poco, es de ciento siete mil habitantes. Ahí está. Bueno. Y es la región más pequeña. Estudiaron. Estudieron juiciosos. No, estudiamos, estudiamos. Estaban preparados pues por lo que le pasó a los candidatos al alcaldía. Les fue bien en el colegio. Les fue bien en el colegio. Continuamos este debate al parque y nos metemos ya de lleno a los temas que consideran esta noche que recordemos a los televidentes y a quienes nos escuchan por los 8.30 AM en directo. En este momento les recordamos a los candidatos que tienen un minuto para sus respuestas. En ese tiempo no hay espacio para la réplica. Bueno, no hay espacio para la réplica. Si quieren hacer réplica, alguno de los candidatos lo deben usar en ese tiempo. Quedamos claros con esta regla. Entonces, comenzamos con el tema de seguridad, que este tema tiene una contra pregunta. Y comienza esta ronda de preguntas el señor Juan Camilo Restrepo Gómez. Oscar, la pregunta. Claro que sí. El tema de seguridad además es un tema que atañe en este momento el interés de todos los colombianos y por ende de los antioqueños. Señores candidatos, en este caso Juan Camilo, a raíz de los últimos acontecimientos con la exguerrilla de las FARC, ¿cuál será su estrategia para que los municipios antioqueños no sean atacados por la disidencia de esa agrupación subversiva? Lo primero es enviar un mensaje de solidaridad a las familias de los tres soldados y del suboficial que en el día de ayer fueron vilmente masacrados en el Bajo Cauca antioqueño. Lo segundo, en Antioquia vamos a realizar consejos de seguridad cada ocho días en las subregiones, no desde el piso 12 de la gobernación. Segundo, vamos a trabajar con todas las fuerzas públicas, policía, ejército, organismos de seguridad, pero también con la ciudadanía para generar confianza y mantener una información permanente. Vamos a instalar 800 cámaras de vigilancia y reconocimiento facial para la actividad delictiva. Vamos a trabajar con los oficiales y los suboficiales en uso de buen retiro. Vamos a trabajar de la mano de las empresas de vigilancia y seguridad privada, porque Antioquia requiere autoridad en lugar de poder para que surja la convivencia en lugar del crimen. Muchas gracias, candidato Juan Camilo. Frente a la contrapregunta en ese tema de seguridad, nos cabe una duda. ¿Cuál va a ser su estrategia para trabajar de la mano con los alcaldes, con los 125 alcaldes, incluido el de Medellín, para combatir el tema del microtráfico? Cada que uno habla con ellos es su principal preocupación. Diálogo permanente, empoderándolo, por supuesto. Estamos de acuerdo con el actual gobernador en erradicar todo el consumo de vicio de los parques, de los alrededores de las escuelas. Vamos a combatir el microtráfico no solamente en el Valle de Aburrá, sino en todos los municipios de Antioquia. Los parques y el espacio público están hechos para la recreación, para el deporte, para la cultura. Notifico a Antioquia que van a tener un gobernador que tiene espíritu de microgerencia, de policía y militar. Presté servicio en el año 1997. Fui sidenal del año 2014. Sé trabajar con la fuerza pública y en este caso voy a trabajar con todos los alcaldes, independiente del color político y de la ideología que tengan. Conceptos de microgerencia y, por supuesto, constante relación con el alto mando, no solamente en el departamento, sino también en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias, señor Juan Camilo. El turno para el candidato Mauricio Tobón. Le reitero la pregunta. A raíz de los últimos acontecimientos con la exguerrilla de las FARC, ¿cuál será su estrategia para que los municipios antioqueños no sean atacados por la disidencia de la agrupación subversiva? Mauricio, mi compromiso es con la vida. Los antioqueños hemos empezado a disfrutar algo de la paz. No podemos perderla. No queremos más sangre de nuestra gente más humilde, de nuestros hijos. Queremos generaciones que puedan vivir este departamento en paz. Quiero decirles también a esos excombatientes de la FARC que ya hicimos lo más difícil, la paz, y ahorita queremos hacerlo más fácil, permitirles que ellos se integren a la civilidad, que vuelvan a esta sociedad que los estaba esperando, que con ellos queremos construir un departamento en paz lleno de posibilidades y de oportunidades para todos. Para los delincuentes, para los zampones, para los criminales, por supuesto, está el Estado para actuar con sus fuerzas militares y con toda la capacidad que ellos tienen para avanzar en este sentido. Pero nosotros queremos un departamento en paz. Por eso vamos a seguir apostándole a esta manera para que podamos vivir una Antioquia al futuro. No queremos guerra, no queremos conflicto, no queremos que entre nuestros ciudadanos nos sigamos matando. Muy bien, señor Mauricio Tobón. En ese sentido, también con el tema de los cultivos ilícitos y esas economías ilegales que se manejan en los municipios y que afectan a las subregiones, ¿cuál sería su estrategia para combatir este tema? Hoy el tema del tráfico de drogas es un tema transnacional, que sin duda alguna Antioquia no puede quedarse sola frente a este tema. Hoy está puesto sobre la mesa un plan de sustitución de cultivos ilícitos que tenemos que avanzar con él, brindándole oportunidades a los campesinos, a esas personas que ha olvidado el Estado durante años para que tengan acceso a la educación, a la salud, a las posibilidades que tenemos nosotros en la ciudad. También buscar con el gobierno nacional, inclusive con otros países, el acompañamiento de los ciudadanos, el acompañamiento nacional, el acompañamiento, el acompañamiento, el taking, el acompañamiento, se una persona que ha olvidado el derecho de la salud, a las personas que se han olvidado en la salud y al acompañamiento. Y hay que avanzar en la salud sin duda alguna la erradicación manual, hay que avanzar en ella, pero con posibilidades, con alternativas para poderlos traer a esta vida, a la vida de las posibilidades y a la vida del futuro. Muy bien, muchas gracias al candidato Mauricio Tobón, antes de continuar con el candidato Juan Esteban Mejía, una muy buena noticia Mauricio, señores candidatos, televidentes, en este momento somos primeros en tendencia en las redes sociales, no sólo a nivel de Antioquia, sino a nivel nacional, así que sigan ustedes participando con la etiqueta debate al parque, hashtag debate al parque, para que este espacio donde se promueve la democracia y donde se promueve el equilibrio informativo, pues también siga teniendo igual de relevancia, primeros en redes sociales. La pregunta entonces ahora para el doctor Juan Esteban Mejía, ¿cuál va a ser su estrategia con este tema de las disidencias de las FARC? Realmente hay que reconocer que el Estado, de acuerdo a la Constitución, tiene una fuerza policiva y una fuerza militar, esa rama judicial debe de actuar en responder por toda la familia, por todos los antioqueños, por toda Colombia. Estoy reconocido, es que esa autoridad debe de continuar y debe de hacerlo con fuerza y con insistencia. El otro sector es que tenemos que trabajar por la familia, que los niños estén estudiando, que los trabajadores en el trabajo, el problema social de este país es un caldo de cultivo para las fuerzas que se van en contra del Estado, el microcultivo, la droga, la violencia, tenemos que esforzarnos y por eso le estoy diciendo a los antioqueños, antioqueños, denos la oportunidad estos cuatro años de hacer un trabajo de amor, de fraternidad, de reconocimiento, pero con fuerza contra aquellos que están atacando el sistema de familia. Aquellos que están en ese sentido van a tener en esta persona una fuerza contundente en contra de aquellos que están atacando el sistema familiar. Muchas gracias, doctor Juan Esteban. En el tema de la contrapregunta, nos gustaría saber cuál es su estrategia o lo que pretende realizar con el tema de los menores de edad, que en este momento están también siendo inmersos en temas delictivos, algunos porque son reclutados o porque son conquistados por los grupos delincuenciales y otros porque de manera voluntaria terminan allí en las filas de estos grupos ilegales. Hoy en un colegio hay 10 salones con estudiantes de quinto de primaria y un salón se está graduando. Nuestros jóvenes entre los 11 y los 16 años están en la calle, están desertando el sistema escolar. Voy a proponer una obligatoriedad escolar, una obligatoriedad para que podamos desde la autoridad decirle a los jóvenes en el tiempo de estudio que deben estar estudiando, en los tiempos de trabajo que estén trabajando. Vamos a ayudar a la familia. Necesitamos un principio de disciplina, un principio de acompañamiento. Por supuesto que la parte de estrategia policía y todo lo que implique el reconocimiento de aquellos que están atacando el sistema familiar, el sistema de nuestros niños, vamos a defenderlos con fuerza y con empeño. Pero queremos que la familia retorne a ese principio de autoridad y podamos reconocer a aquellos niños y jóvenes que están por fuera del sistema, poder llevarlos, acompañarlos con fraternidad, con amor, con misericordia, decirles que hay una Antioquia feliz y que podemos llegar a esa Antioquia de éxito, a esa Antioquia de bondad. Muy bien, señor Juan Esteban, el turno para el señor Juan Felipe. La pregunta sobre las disidencias de las FARC. Gestionar el tema de la seguridad y la paz requiere no solo querer, sino saber y poder. Tengo toda la experiencia en el narcoterrorismo urbano en la alcaldía de Medellín, todo el tema de trabajo con grupos armados ilegales en el plan congruente de paz y hice, digamos, el posgrado en la Secretaría de Gobierno de Medellín con la red criminal mafiosa. Antioquia viva es una pista de desarrollo. Tiene cinco líneas, paz, inclusión, seguridad, transparencia de ambiente, paz completa y seguridad, convivencia y paz. Vamos a generar desde el plan de desarrollo un gran acuerdo ciudadano, una visión de futuro, unos planes estratégicos subregionales. Y obviamente en el tema de las disidencias vamos a generar una estrategia para articular oportunidades, cultura de no violencia y una articulación de los consejos de seguridad y de los planes locales de seguridad para evitar que las disidencias nos dañen el proceso de paz. Pero ante todo, a ver un gobernador que va a cumplir el acuerdo de paz con las FARC, que va a promocionar la reapertura del acuerdo con el ELN y que va a garantizar un marco jurídico para el acogimiento de los grupos emergentes y remanentes. Gracias, señor Juan Felipe. Contando esa experiencia que usted decía, ¿cómo hacer entonces para blindar que Medellín no expanda esas bandas criminales a los municipios y que los municipios no se surtan esas rutas de tráfico de drogas y tráfico de armas hacia la capital? Bueno, lo primero que hay que hacer es evitar lo que hicieron el actual alcalde y el actual gobernador. No puede ser que haya una confrontación entre estas dos autoridades. Trabajaremos conjuntamente. Así lo hice cuando yo fui secretario de gobierno de Medellín con el secretario de gobierno del departamento. De lo que se trata es de que tengamos una visión general de una estrategia para generar cultura ciudadana, oportunidades para evitar el reclutamiento y la articulación de justicia y policía. Pero unos planes estratégicos subregionales en articulación con los alcaldes y obviamente con el gobierno nacional que nos permitan seguir con un sistema de indicadores que el actual gobernador lo quitó, cómo vamos controlando los diversos fenómenos. Se puede lograr con actividades que tengan que ver con mejoramiento de inversión en fuerza pública, pero también con mucha cultura ciudadana para evitar el reclutamiento. Adicionalmente, frente a los temas sensibles, no es con glifosfato, no es bombardeando a los mineros ancestrales, es ante todo haciendo un pacto social para que todos volvamos a la legalidad y para que evitemos que se desbarate el ambiente de paz que ya habíamos avanzado. Muy bien, muchas gracias al candidato Juan Felipe Palau. El turno ahora para el candidato Aníbal Gaviria. Su posición y la estrategia para combatir a las disidencias de las FARC. Bueno, en nuestro gobierno lo primero siempre ha sido la vida y lo importante en materia de seguridad son los resultados. Tanto en la gobernación de Antioquia como en la alcaldía de Medellín, en nuestros periodos fueron las mayores disminuciones de homicidios en la historia de nuestro departamento y ciudad. Cuando dejamos la alcaldía de Medellín, dejamos a Medellín con la tasa de homicidios más baja de los últimos 45 años. Tenemos experiencia y eso vamos a hacer. Vamos a trabajar primero que todo articulando las fuerzas para atacar a las disidencias de las FARC y a cualquier otro delincuente de cualquier naturaleza. Hay que trabajar en armonía con el gobierno nacional, con el gobierno de la ciudad de Medellín, con los gobiernos de los otros municipios, con la policía, las fuerzas militares, la justicia, para lograr los mejores resultados. Y con los otros integrantes de las FARC que están cumpliendo los acuerdos, la obligación y la razón nos indica que el Estado también debe cumplir. Gracias, doctor Aníbal. Frente a ese tema y todo lo que tiene que ver con la infraestructura y el número de pie de fuerza, siempre también hablando con habitantes de los municipios, con sus mandatarios, con sus líderes. La inquietud que siempre manifiestan es la poca presencia de fuerza pública. Hay municipios de Antioquia que tienen 7 u 8 policías para una población de 10, 12 mil habitantes. ¿Qué va a hacer frente a ese tema? Pues indudablemente tenemos que buscar con el gobierno nacional que disponga más policía, porque lo que los alcaldes dicen es cierto. Hay un déficit en el número de policías por habitantes, pero independientemente de eso y para coayudar el propósito de la seguridad, lo que tenemos es que avanzar en un apoyo a los policías y a la fuerza pública en términos de seguridad. Si nosotros a los policías los dotamos mejor, si nosotros a los policías les damos más movilidad, les damos mejor tecnología, nosotros vamos a multiplicar el número pequeño, pero efectivo que tengamos de miembros de la fuerza pública. Vamos a instalar cámaras, vamos a hacer un trabajo fundamental por la seguridad en las vías, instalando en todas las vías y arterias de Antioquia arcos de seguridad que nos permitan asfixiar la movilidad de los delincuentes y de las rentas delincuenciales. Bien, señor Aníbal, el turno para el candidato Andrés Guerra, su plan con el tema de las disidencias de las FARC. Desde la semana pasada propusimos blindar Antioquia a partir del primero de enero. El Centro Democrático ha sido categórico desde el 2013 y su génesis de defender el territorio y la institucionalidad. Tenemos puntos muy claros. Primero, motivar a nuestra fuerza pública, policía y ejército. Segundo, tener contacto directo permanente con los 125 alcaldes, conocen la minucia de los territorios. Tercero, llamar al gobierno nacional que nos acompañe y a las SIAs para que estén de manera integral en el territorio. Cuarto, el tema de la tecnología 4.0, además de una excelente red de cooperantes. Y quinto, vamos a estar en el territorio permanentemente. Cada sábado y domingo vamos a hacer consejos de seguridad en el territorio. Esa es la tarea. Andrés, gobernador. Gracias, señor Andrés. Con el tema que mencionaba de motivar a la fuerza pública que puede generar, digamos, choques con algunas organizaciones sociales que han llevado al tema de falsos positivos. ¿Cómo manejar ese tema para evitar justamente que la fuerza pública actúe en el marco de la norma? Soy un hombre de institucionalidad, soy un hombre convencido que el monopolio de la fuerza está en el Estado. Creo que los falsos positivos son el 2%, el 98% o 100% del trabajo que hace muy bien la policía y el ejército. Tenemos que rodearlos, tenemos que crear en la institucionalidad, tenemos que motivarlos, convencerlos. Y lo que decían ustedes ahora es una realidad. El municipio de Cañas Gordas, su alcaldesa me decía que en un territorio de 352 kilómetros solo hay 17 policías para dos turnos. Nosotros, o sea, significa que por cada turno tenemos 8 o 9 policías. Eso se tiene que modificar. Y modificarlo con la tranquilidad de que ese ejército y la policía tienen un gobernador cercano que apoya con tecnología, que apoya con el acercamiento, escuchando, entendiendo y sobre todo respaldando el esfuerzo y el sacrificio que hacen en el territorio. Muy bien, muchas gracias al candidato Andrés Guerra. Está el turno ahora para además finalizar con esta ronda de preguntas de seguridad. Vamos con el candidato Rodolfo Correa. Su posición, candidato, frente al tema de las disidencias de las FARC. Mire, tenemos que tener primero una cosa clara. En Antioquia tiene presencia varias organizaciones criminales. Primero, el ELN tiene seis frentes y tres compañías. Están dos disidencias de las FARC, el Frente 18 y el Frente 36. El Frente 18 tiene 116 miembros y el Frente 36 tiene 43 miembros. Luego está el Clan del Golfo, que tiene tres estructuras y seis subestructuras. Y hay en Antioquia 32 organizaciones delincuenciales comunes. A cada una de estas, incluyendo a los que pretendan incorporarse la nueva guerrilla de Iván Márquez, de Santrich y del Paisa, le vamos a crear a cada una de ellas un bloque de búsqueda y hasta que no logremos desarticularla, no vamos a descansar. En Antioquia no vamos a tener ni un milímetro de territorio sin cobertura del Estado, porque la autoridad y el gobierno firme empezará el primero de enero del año 2020. Muy bien, muchas gracias, candidato. Pero como contrapregunta, ¿qué hacer con el tema de, pues obviamente es una minoría, pero el tema de integrantes de la fuerza pública que terminan dejándose corroer precisamente por estos grupos delincuenciales? Mire, yo le voy a proponer al director general de la policía un plan muy ambicioso de contrainteligencia. Vamos a tener policías infiltrados dentro de la fuerza pública para que hagan la labor de descubrir quiénes son los policías corruptos. No hay un mal peor que la corrupción dentro de la policía, porque cuando la policía se corrompe, la esperanza se acaba. No vamos a tolerar la corrupción, ni en ninguna entidad, y mucho menos en la Policía Nacional. Muchas gracias, candidato Rodolfo. Oscar, ahora sí vamos a terminar la ronda de preguntas. Sí, 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 discúlpeme, claro, por supuesto. Con el señor Iván Mauricio Pérez, su turno entonces con el tema de las disidencias de las FARC. Nosotros tenemos un gran compromiso que honrar con los acuerdos de paz. Tenemos que avanzar, hemos avanzado. Yo les contaba que yo estudié una maestría en paz y conflictos. Las negociaciones en todo conflicto es la parte fácil y donde hay inclusive literatura. La parte posterior es la más difícil y el reto que tenemos como sociedad. Por supuesto que hay que combatir a estas disidencias, pero lo tenemos que hacer con presencia en el territorio. Lo que ha pasado en los últimos años, después de que las FARC se retiraron de los territorios, fue que están siendo ocupados por bandas criminales. Nosotros tenemos que llegar al territorio, tenemos que ejercer la autoridad civil sobre la seguridad. Por supuesto que vamos a hacer consejos de seguridad, pero no solamente con la policía y con el ejército. No, vamos a incluir los demás programas para que podamos llevar educación, empleo, emprendimiento a los territorios. Si alguien sabe qué está pasando en cada uno de los territorios nuestros, es precisamente la policía y el ejército. Y ellos saben que es con oportunidades como vamos a cambiar este país. Muchas gracias, candidato. Con el tema de los programas, cómo hacer entonces para hacerlos funcionales, y no decir que un excombatiente a la guerrilla de las FARC se sume a un programa, ya después en un proyecto productivo ganándose X cantidad de dinero, pero lleguen entonces después los ilegales para ofrecerles mayor cantidad del dinero y fracasen esos proyectos productivos en los que se han metido. ¿Cómo blindar esos proyectos? Y precisamente eso es un punto muy importante que tocas tú. Y es que tenemos que garantizar la permanencia en el tiempo de los programas. Yo tengo programas novedosos, por ejemplo, entornos protectores, que es identificar los jóvenes y las jóvenes en riesgo, embarazo adolescente, en situación de consumo de sustancias psicoactivas, que están al borde de entrar a grupos delincuenciales. A eso los tenemos que proteger. Y lo que tenemos que hacer es articular desde el gobierno nacional con sus diferentes programas, porque muchas veces no llegan a los territorios la gobernación, por supuesto, y liderar lo que puedan hacer las alcaldías. Tenemos que comprometernos todos y articular los programas para llegar a los territorios y tener mucha permanencia, porque es la única forma en que podamos superar nosotros las dificultades. Vamos a llevar las oportunidades del territorio, vamos a combatir la corrupción y vamos a hacer que en Antioquia las cosas pasen. Muy bien, muchas gracias al candidato Iván Mauricio Pérez, por supuesto, a los otros siete candidatos. Nosotros vamos a hacer una primera pausa de mensajes para regresar y continuar con este debate al parque. Ustedes están en sintonía de Telemedellín, Cubo Radio y el periódico Cubo. Somos tendencia en este momento en las redes sociales a nivel nacional y a nivel regional. Y además recuerden, el sistema Closed Caption está activado para que las personas con discapacidad auditiva también puedan participar. Ya regresamos.